Menudas pintas, si parezco mi abuela. Es lo que tiene el trabajo. Eso sí, quedar con mis amigas es sagrado. Por mucho que cambie mi vida, a las cosas realmente buenas no pienso renunciar jamás. Si no quieres renunciar a lo mejor, pásate ya al 4G con Delfín 16 de Orange. Que navegues 10 veces más rápido por muy poco, es importante para nosotros. Que sigas siendo como eres, es importante para ti. Orange. Vente a Orange y llévate este Sony Xperia Z con 0 euros de pago inicial. ¡Gracias!